Corte Infierno quiere volver a ser líder para eliminar a los del cielo. ¿Qué verán ustedes? Vamos a ver este clip. Este es el juego que no hay otra opción. Es que te voy a decir, y punto es otra vez. Aquí lo que van a querer es que salgan. Y es que aquí ya empiezan a analizar todo lo referente a lo que es la prueba de líder de la siguiente semana. Aún no hemos terminado esta semana, pero ellos ya empiezan a mover sus piezas desde antes. Y lo que Infierno dice es que el cielo va a ir otra vez contra ellos. Y lo único que los podría salvar para que nadie salga eliminado del cuarto infierno es volver a ser líder. A través de nuestro cuarto nominados, como ya puso con ellos. Y ese es el juego que no hay otra opción. Y es que sí, las opciones ya se están acabando. Tarde o temprano, alguien del infierno se va a tener que ir, porque así es el juego. Pero ellos quieren atrasar esa salida hasta que ninguno del cuarto cielo quede. Que la única que quede de pie del cuarto cielo sea bárbara. Es decir, el punto es otra vez. Aquí lo preocupante es que Paul viene de lado a Televisa y al programa Hoy. El líder, el líder, todo depende del líder. Efectivamente, todo depende del líder, porque si quedan, por ejemplo, dos del infierno, dos del cielo, el líder del infierno salva a uno del infierno. Quedarían dos del cielo, uno del infierno y se iría, lógicamente, el que está uno del cielo y el del infierno se salvaría. Porque todos los del infierno, pues salvarían a su participante. Cosa contraria, si queda uno de un líder del cielo, que salvaría a alguien del cielo y se irían dos del infierno y uno del cielo. Ahí se repartirían los votos y la vemos un poco complicada. Y es que ahorita vemos que las nominaciones descuadraron prácticamente, porque Bárbara, cuarto cielo, Raquel, cuarto cielo, Ferca, cuarto cielo. Tres del cuarto cielo nominadas a eliminación y una del cuarto cielo dirá, bye bye este domingo. Los dos nombres, si sale acá, que ahora espero todos nos pongamos vivos. Todos se tienen que poner vivos dependiendo de cómo va a ser la prueba de líder. No sabemos si va a ser física, si va a ser una prueba de agilidad mental. Todavía estamos a la espera de ello. ¿Pero ustedes creen que el cuarto líder pueda volver a ganar otra vez el liderazgo de la siguiente semana? Porque creo que ahí también es un poco de cuestión de suerte. Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.